Magos y magas, hoy quiero darles la bienvenida a nuestra meditación para la luna nueva en el signo de Acuario. Una luna nueva que nos invita a sembrar la semilla de la creatividad, que nos invita a activar nuevos objetivos en nuestra vida. Para empezar, quiero que vayas a ese lugar cómodo, tranquilo, donde a ti te gusta realizar tus meditaciones. Es el lugar libre de interrupciones. Y cuando estés allí, ponte en una posición muy pero muy cómoda, cierra tus ojos y prepárate para este viaje de conexión. Empieza a respirar lento, pausado, profundo. Voy a invitarte a que respires lenta y profundamente tres veces. Tres, uno, dos, y tres. Respira muy suavemente, calma tu cuerpo, libera consciente y también inconscientemente la resistencia que aquí y ahora pueda aparecer. Ábrete amorosamente a recibir la energía de la luna nueva en Acuario. Suelta todo tu cuerpo, suelta tu mente y disfruta de este momento de conexión profunda contigo, con la energía lunar. Respira y libera. Sigue respirando lento. Despacio, disfrutando de cómo te sientes, de cómo se siente tu cuerpo. Y vas a empezar a visualizar allí en tu mente un lago. Un lago grande, con aguas limpias. Visualiza todo el paisaje que hay alrededor de este lago. Es un paisaje muy agradable para ti. Un paisaje que te conecta con la tranquilidad, con la paz interior. Disfruta de este hermoso paisaje y de este lago grande, transparente que hay allí para ti. Un paisaje que te conecta con la tranquilidad, con el paisaje que te conecta con la tranquilidad. Y ahora vas a ir pintando este lago de colores, muchos, muchos colores, colores vivos, brillantes. Todos los colores que tú quieras ponerle, porque esta es tu creación. Visualiza este lago tiñéndose de diferentes tonos. Visualiza este lago. Siente y observa cada color cómo se va moviendo en el agua. Observa sus movimientos. Observa cómo se van integrando unos con otros. Como si fueran un tejido multicolor. Cada color trae para ti, para tu vida, grandes cosas. Así que disfruta de estos colores moviéndose en el agua. Disfruta de estos colores que no solo se mueven, sino que van activando en ti el equilibrio. Van activando la armonía. Van activando la creatividad. Hay que ver. ¡Gracias! Observa y disfruta de este movimiento multicolor que has creado en este lago para ti. Observa y disfruta de este tejido colorido. Que has creado en el agua en sintonía con la energía de la luna nueva en acuario. Observa y disfruta de lo que cada color ha venido a aportarle a tu vida. Disfruta de la sanación que hay inmersa en cada color que has puesto en el agua y que hoy se teje en esta activación de equilibrio y armonía. Disfruta de lo que ves en este lago. Permite que cada vez más hayan más y más colores moviéndose en el agua, sanando profundamente en ti y activando todo lo que necesites activar aquí y ahora. ¡Gracias! Respira profundo. Permite que toda esta activación de color y de creatividad se termine de ajustar y de instalar en ti. En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu. Permite que la energía de la luna nueva en acuario te envuelva llena de colores. Respira profundo y despacito empieza a regresar aquí y ahora, en conexión con esto que acabas de disfrutar. Empieza lentamente a sentir los pies, mueve los dedos de los pies, mueve los tobillos y empieza a regresar fácilmente a este espacio-tiempo, disfrutando de cómo te sientes. Siente tus piernas, siente la cadera. Vas a ir retornando, fácil y tranquilamente. Siente el abdomen, siente tu pecho conectado con esta energía de la luna nueva. Sientes tu espalda, tu columna vertebral te va a enviar un claro mensaje de que es momento de regresar y de activarte, así que muévete un poco. Siente los hombros, los brazos y las manos. Mueve los dedos de las manos, las muñecas, te vas a ir estirando, eso es. Siente tu cuello, lo vas a mover un poco y ahora tus pensamientos están cada vez más y más claros, más ubicados en el momento presente. Siente tu cabeza, siente la cara y aún con los ojos cerrados vas a apretar los párpados, vas a mover los labios, te vas a regalar una sonrisa. En señal de agradecimiento por esta hermosa conexión con la energía de la luna nueva. En señal de agradecimiento por lo que te acabas de permitir, crear, porque es un regalo de bienestar para ti. Cuando te sientas preparado o preparada, voy a invitarte a que abras lentamente tus ojos para que ellos se adapten fácil a la luz que hay en tu entorno. Magos y magas, este es el poder de lo simple. Recuerda que tú eres el mago y la maga de tu vida, así que no esperes a que nadie más haga la magia por ti. Nos encontramos en la próxima meditación y recuerda que si no te has suscrito aún al canal, voy a invitarte a que lo hagas, a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y además quiero invitarte muy especialmente a unirte a la comunidad de mi canal para que allí vivamos nuevas experiencias de bienestar, que son exclusivas para ti. Recibe un abrazo de luz y amor, alegrías a tus días y magia para tu alma. Gracias por ver el video.